La preocupación mía y sobre todo, bueno, hubiera sido igual en teatro, pero en cine, que es la mirada. La mirada es lo que para mí indica si el actor está en el lugar que tiene que estar. Yo con la enferma de Alzheimer me tenía que ir a ese lugar espantoso, que es un lugar imaginario que yo imaginé, pero que creo que se debe acercar bastante al lugar de la enfermedad. Es un lugar desolado, absolutamente desolado, no hay nada, que es donde me iba antes de cada toma.